...las personas que vienen por primera vez. Hasta debemos. Bien. Pues como siempre tengo que decir, ¿qué es este? Afortunadamente nadie se pregunta por qué estamos aquí. Y no hay allá. Ya estuvimos allá. Y no supieron que diga que yo lo entendí. Entonces tengo que decir como siempre que esto es la renovación carismática del Espíritu Santo para renovar la Iglesia Católica. En la vez anterior, expliqué cuál es la Iglesia Católica. De la cual, por cierto, hay un terrible malentendido. Y aclarado que también en las parroquias hay renovación. Es decir, hay renovación y no hay renovación. Hacen únicamente los cantos que se hacen de renovación. Los movimientos corporales. Pero cuando se empieza la predicación, se predica exactamente lo mismo que se enseñaba cuando no había renovación. La original renovación ya desapareció. Y justamente los ministros de la Iglesia Católica se apoderaron de ella de manera sutil. Y los mismos dirigentes fueron así tan manejados, tan astutamente manejados, manipulados, que solitos fueron entregando las riendas de renovación a los ministros de la Iglesia. Y después de eso se empezó a hacer lo que los ministros de la Iglesia decían. Y ya fue un retroceso. Ya fue solamente para mantener a los católicos en los templos católicos, pero no para renovarlos. ¿No saben ahora los que pertenecen a esta renovación? ¿En qué consiste la renovación? Dejen buscar la definición clara para ustedes. La renovación consiste en enderezar todo lo que tiene siglos, veinte siglos, caído. Y por veinte siglos caído, ya se llenó de fuego, ya se tapó, ya nadie conoce aquella evangelización. Y cuando los ministros de la Iglesia se apoderaron de aquella renovación, a la que primero persigieron por muchos años, amenazándoles, y dieron la forma de apoderarse ellos de su control. Y una vez hechos de su control, volvieron a imponer las enseñanzas viejas, las enseñanzas que no daban vida espiritual a nadie. Ejemplo, cuando no había renovación, se decía, se decía en todas las misas y en los grupos religiosos de la religión católica, hay casas donde se hacen crujitos, como acción católica, los juzgillistas, etc. En el principio cuando la renovación estaba, se les empezó a enseñar que justamente el Cordero de Dios es para los que están en pecado. El Cordero de Dios es que quita los pecados del mundo, o más bien de la gente, porque el mundo no peca, porque el mundo no peca, porque son los que están en el mundo. ¿Y qué quiere decir a todo el mundo? El Cordero de Dios es que quita los pecados de la gente, pues lo deben recibir los que están en pecado, según la enseñanza de la iglesia y de la Biblia. Antes de que hubiera renovación, se decía que el que está en pecado no puede recibir a Jesucristo en la hostia, porque si alguien no recibía está en pecado, estaría tragando en su foco y a condenación. Que todo el que quisiera recibir a Jesucristo en la hostia tendría que irse y tener un buen cambio de vida, una vida nueva. Y cuando eso fuera, entonces ya podían venir para recibir dignamente el Cordero de Dios y los pecados del mundo. tal vez no me están poniendo mucha atención a lo que estoy diciendo, por eso no han entendido todavía lo que... no lo que estoy tratando de decir, lo que dije, porque ya lo dije, pero no lo entendieron. entonces tengo que ponerles un ejemplo para que me entiendan los que no han escuchado. Es como si fueran ustedes a... a una clínica y les dijeran, esta es la pastilla que cura a todas las enfermedades de la gente, pero vengan a recibirla solamente los que estén sanos, porque si alguno no recibe estando enfermo, estaría tragado en su propio madre. Todo lo que quiera recibir esta medicina, esta pastilla, vaya primero y sándese. Sándese completamente. cuando ya esté bien sano, entonces viene para darle la pastilla. Ahora sí me entendieron. Es como si se estuvieran burlando de las personas. en los pueblos, sobre todo, y en los ranchos, el sacerdote conoce a los que están sin casar. O los que son metidos a garrichos. Dicense de los robadores. Y cuando se meten a la fila de los que van a comulgar, les dice, salte. Tú bien sabes que estás en pecado. Y lo que les preguntamos a los que ahora saben algo y a los que no saben nada, ¿así haría Jesucristo con los que están en pecado? ¿Así Jesucristo recibiría para sanar sólo los que están sanos? O sea, no es difícil de entender. Pero en veinte siglos no lo han entendido. Entonces, vean que siempre nosotros nombramos a los sacerdotes ministros de la iglesia no fueron llamados por él. Él no les dio sacerdotes. Todos los sacerdotes que se aprecian o apreciarían ser sacerdotes o ministros de Dios o ministros de Dios harían exactamente como Jesús Cristo les enseñó, no lo contaran. y la gente pues atrofió su inteligencia y hasta sus oídos porque cuando aquí se hace una misa pues también aquí en la parroquia de allá de Morelia y en el tiempo de Morelia cuando se sienten Laguna, Laguna, Guanajuato les decía el sacerdote y pasen a comulgar todos los que están en pecado nada más los que están en pecado los que están en grasa de Dios abstenganse de recibir los que están en grasa de Dios pues son los ángeles entonces vengan a recibir solo los que están en pecado es decir todos todos el ministro de la iglesia dice que para poder comulgar debes primero purificarte espiritualmente primero debes hacer un acto de confección y luego ir a confesar y después ir a confesar entonces ya puedes ir a comulgar si no vives en pecado y si se puede los más malos y otros pero todo esto no lo enseñó Jesús Jesús es la doctrina de ellos y por ciertas normas no bien hechas según la religión católica para comulgar solo son dos requisitos y no deberían de ser el primero es ser bautizado dentro de la iglesia católica y el segundo es escuchar el evangelio y ya de cómo vivas eso no importa se supone que vienes a recibir al cordero de Dios que quita los pecados de la gente pero si la gente se lo pide después de que Dios ha entrado en su cuerpo a través del pan del cielo así como se llama la voz de conciencia cada quien sabe de cuál es la manera en que vive así como que les revuelve la conciencia ante Dios y no quisieran seguir haciendo eso y ya no han intentado cambiar pero no no nada entonces vienen y reciben a Dios y ya que está acá adentro Dios se deshace de la vida que fue su vehículo para entrar y ahora está acá adentro adentro como Espíritu frente a ti que eres un Espíritu que también está sacada adentro y queda una sacada a cara y es el momento para que tú le digas tus necesidades o los de otra persona para eso que sucedas para que le digas que es lo que deseas y que te puede ayudar aclarando que no se suelten viviendo como a veces me llegan algunas cartas pidiendo pidiendo por él hasta prueba o al bote sino con que se la más en su problema no en el otro y suele suceder que en muchas ocasiones no les afienden no les cumple lo que pidieron porque eso no les beneficia nada a ustedes y si están pidiendo por otra persona tampoco le beneficia y en varias ocasiones hasta le podría perjudicar por lo que cuando son una petición a Dios Él les da únicamente lo que necesitan no les da la que le piden solo lo que necesitan Dios es sabio ¿qué petición a Dios podría dañar a otros si estás pidiendo por otro de que no hay no hay marido si vas a pedirle por tu familiar que está preso tantos años y vas a pedirle que te lo libere tú todo lo puedes a ti no hay imposibles te lo pido con lágrimas en los ojos y algunas ocasiones suceden dije yo hace varias lunas incluso uno que estaba sentenciado a la pena perpetua a petición necesitaba la mamá la suegra salió libre normalmente no suele suele pero así ¿por qué? porque este que salió libre cuando andaba libre ayudaba a toda la gente pobre les daba para que sembraran sus campos para que no se endeudaran con ban rural que era el banco que pescaba a los enrique y él les daba no les prestaba les daba cuando alguien del rancho o del otro rancho estaba grave y no tenía nada la operación él se las pagaba eso es lo que decía claro que les tengo que decir porque yo condenaba el respeto ¿verdad? porque vendía esas cositas que alegran la vida un rato y luego ya después de alegrar la vida ya empiezan a llorar cuando empieza a ser destruido su cerebro y su familia y su entorno y bueno ahí lo dejaron libre pero el caso del otro que tenía cinco años precios en el tercer once también la mamá pidió a Dios para que lo liberara para que lo liberara de todo y dijo ella yo ya me cansé de pedir y ella no me escucha por supuesto que si la escuchaba Dios no está solo y se le dijo de acuerdo entonces tu hijo va a salir cuando cumpla doce años de precios y no no creo que no me entendiera es que los sentenciaron a once como quizás a los dos de acuerdo yo lo que vine a pedir era para que me resuelven ya yo estoy sufriendo mucho bien entonces se lo van a soltar mañana eso y lo van a soltar pasado mañana no porque porque él está ahí encerrado porque lo levantara y él está ahí en estos cinco años contando lo que le le da para salir para venganza va a matar personas y a él lo van a matar también eso lo sabe Dios eso no lo sabe usted y por eso no tiene tu llamada a tu pedido porque sería para amarte y para amarte y luego le vas a echar a Dios a Dios y ven pensando entonces escoge va a ser como digas ¿quieres ir a visitar a cada ocho días al panteón o quieres ir a visitarlo a cada ocho días a la cárcel? no pues mejor mejor a la cárcel perfecto sin embargo vamos a trabajar en él para que sea liberado más bien de esa prisión en la que realmente está atrapada por esos demonios de odio de deseos de venganza de derramar más sangre de otros de que una persona así suelta libre es como un perro de la mano cuando ya esté libre de todo eso aunque no sea ansiante entonces va a salir y bueno pues ya la mamá estuvo de acuerdo ya me ha aclarado así entonces ya nos estaba triste pero es solamente ejemplos de por qué muchas personas le piden a Dios que todo lo puede que es grandemente misericordioso y de una vez a sus peticiones de la gloria que les baje la luna y el sol y las estrellas y muchas no pocas muchas veces se van a quedar a esperar no no recibir otros van a recibir parte parte pero no lo que me han pedido ¿por qué? porque esa parte es únicamente lo que necesitaba y era lo que necesitaba falta lo demás eso no lo ocupa es la manera de ir conociendo a Dios es la manera de ir entendiendo a Dios y sus ¿por qué? porque es todo lo que la gente se pregunta pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? Dios es alguien la gente ama a Dios muchas veces por el tiempo pero nunca escucha la voz de Dios en consecuencia no hacen lo que Dios enseña pero miren que bien hacen todo lo que les enseña a los demonios eso lo hacen bien hecho todos los días bien Dios puede quitarles a esos demonios pero sería para mal de ustedes es como si Dios pudiera quitar al vecino de Alhada que les hace la vida de Alhada todos tienen un vecino y decíamos antes ¿se puede cambiarse de Colonia y ahí se van a encontrar otros más vecinos puede cambiarse de ciudad a donde vaya hay un más vecino porque ustedes necesitan material y necesitan material para aprender a perdonar porque si nadie los ofende de alguna manera con palabras o son hechos leves regulares o jajas no tendrían la oportunidad de ir aprendiendo a perdonar todo todo todos esto esto es lo que tampoco entienden de Dios no se imaginan que Dios quiera que todos tengan un mal vecino para que practiquen eso tener mucha paciencia con el vecino o la vecina que siempre les ofende de alguna manera con palabras con indirectas con groserías o les echan la vasos a besos pedazos de calle a la de ustedes adrede y ustedes tienen que reaccionar como lo haría Jesucristo dije en el primer nivel durante los primeros diez años de esta hora todos hacían eso actuaban como Jesucristo sabían tolerar a quien les ofendía de la manera que fuera no se aguantaban no tenían que hacer el sacrificio o esfuerzo no realmente no les dolía la ofensa de los demás y cuando esa persona que les ha estado haciendo la vida de cuadritos tenía una necesidad ustedes iban a ayudarle porque así son las enseñanzas de Dios cuando alguien les ofendía ya pasaron tres o cuatro días y la persona no les había pedido una excusa perdón ustedes iban a tocar la puerta a pedirle a ustedes perdón y siempre el resultado el efecto de hacer esto es el mismo una vez que ustedes le están pidiendo perdón a quien les ofendió pues aquella se doblegaba se le quitaba lo endemoniado y decía pues no no te preocupes no yo no tengo nada que perdonarte a ti es al contrario fui yo la que te ofendí mejor tu perdón amén y si se terminaban la pasada llorando pues tengo que completar porque la primera vez no van a entender cómo iban las sociedades a tocar la puerta del ofensor u ofensor y para hacerla reflexionar llegaban tocando la puerta y salían aquello y le decían este mirá yo he estado piensa y piensa y piensa y piensa y piensa buscando a ver de qué manera te ofendí porque si tú me dijiste aquello o me hiciste aquello fue porque yo te ofendí primero si no no lo hubieras hecho pero por más que le doy vueltas no lo acordarán que fue pero tú si lo sabes entonces pues por lo que haya sido aunque no me acuerde pues quiero que me perdones y era aquí donde el ofensor o ofensora reconocieron que no que fue él o ella quien ofendía a la que estaba pidiendo perdón de esa manera se derrotaban a los demonios que enfrentaban a unos contra otros y les sembraban odios de uno contra uno por resentimientos estaban luchando bien y iban venciendo bien y aunque nunca faltó la ¿cómo se puede decir? la desfachación de de cuando el ofendido u ofendida venía a pedirle perdón escuchaban atentamente y al final pues decían si está bien te perdono ya olvidemos eso no pasa nada o sea pero de toda manera se lograba el objetivo hacían cosas muy hermosas eso es renovación eso es renovación eso no lo enseñan los ministros de nuestra iglesia católica o alguien ha escuchado esto en alguna misa a lo largo de tanto año no y a grandes rasgos este es la doctrina que enseñaba el nazareno y después de él simón pedro durante el tiempo que vivió y luego algunos discípulos hasta todo aquí se acabó y entonces entró la iglesia y desbarató la la iglesia como le llamaba la primitiva que después se le cambió la iglesia primitiva a la iglesia católica porque era una iglesia católica porque Jesucristo enseñó algunos de sus apóstoles cosas que ustedes no imaginan cosas que hoy les daría mucho trabajo a entender entre ellas les aclaró que la iglesia de Dios no es iglesia mundial es iglesia universal dije hace 15 días porque la misma enseñanza y doctrina de Dios es la misma para los de la tierra que para todos los que él creó en los demás mundos de las demás dimensiones no es otra la prima diferente en algunos mundos se enseñan doctrina solamente de más alto nivel porque en ese nivel van aquellos y a ustedes les tocará también cuando su mentalidad vaya creciendo desarrollándose cuando puedan asimilar ciertas enseñanzas como las que Jesucristo les compartía a algunos de sus apóstoles de ellos solamente unas cuantas encontramos en el Nuevo Testamento y no es que no haya dicho más sino que como dije también hace 15 días en un tiempo la Biblia tenía 500 evangelios después después su papá ganó que le quitaran 456 evangelios y dejara 4 entonces yo digo y he dicho aquí que en la Biblia hay muchas cosas escritas que no se refiero y hay otras cosas sobre ellos que tampoco sucedieron y también no están muchas cosas que se hicieron y también no están muchas cosas que se dijeron y bueno no están en estos cuatro evangelios habría que ver que decía en los 456 evangelios que por alguna razón se 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 engeñó a por todo esfuerzo para que los católicos no se dan nada de Dios recuerden que al principio no nos dejaban leer la Biblia en el tener la tierra se les decía que era pecado que sus mamas pecadoras tocaran el cerrado libre solo el sacerdote podía hacer y recordarán ustedes que las misas se decían en latín todo se decía en latín solo la limón se recogía en español pero a nadie le enseñaron latín porque se trataba de que el pueblo no supiera nada de Dios vean entonces dígame si los ministros de la iglesia son ministros de fece cristo estoy como generalizando porque estoy como generalizando porque es la mayoría de los sacerdotes y de esos de esa mayoría solamente como él como el 1% o 2% tratan de apegarse a enseñar como jesucristo enseña la gran mayoría van por su cuenta en otras palabras van separados del nazareno porque el que está enseñando lo contrario de lo que enseñó el nazareno va a otro lado va aparte de jesucristo se ha apartado pues si hoy es como finillo pero es lo peor es que la gran mayoría de los ministros de dios no perdón los ministros de iglesia no se han enterado que por este hecho van alejados de jesucristo por este hecho ven a esos ministros fumando tomando cervezas tomando licor hablando groserías y maldiciones porque ellos no han conocido a jesucristo si todo esto no fuera así renovación para la iglesia católica no hubiera aparecido y ahora bien pese a lo que dije al principio creo que ninguno tiene una inquietud no tiene una pequeña confusión debería detenerla por lo que se dice tiene tiene que aprender a capturar la esencia de cada palabra ahí está el secreto para aprender no solamente escuchar y no pescar nada hay que aprender a capturar la esencia de las palabras por ahora pero al principio les enseñábamos a escuchar lo que no se dijo y a leer donde nadie escribió pero obvio nadie lo ha logrado pero eso también nadie se propuso y yo les iba a poner a aprender algo que no podían hacer por supuesto que podían tienen la capacidad tendríamos que ver las meditaciones hoy hay una meditación aquí ¿cierto? vamos a corregir esa parte y ¿saben meditar? ¿todavía saben cómo se medita? ¿o no? miren ustedes yo no llego a la hora de la meditación pero voy a poner a alguien que me grabe video solamente para mostrarles ahí la pantalla lo que hacen en la llamada meditación y de antemano no necesito el video pero es solamente para decirles en la meditación aprenden empiezan así después de dos minutos ya están así pasados otros minutos ya están así y no más bien que no es cierto no están meditando ya desde que se hicieron así ya están meditando desde que fueron para un lado ya ya están meditando otros cuesta no están meditando no saben meditar el que se sienta meditar se sienta derecho de De preferencia deben de ser banquitos, para que no se recargan en la recargadera, porque eso los hace que tiendan a dormirse, que no estén rectos, y deben estar rectos, no así, no así. Deben estar bien despiertos, conscientes durante la meditación, que es, firmes hacia allá, manos en sus pies, que la mano no se esté moviendo ni para allá ni para acá, ni los pies moviendo tampoco, porque entonces no estás meditando. No, los que abran los ojos de plana nunca han entrado a meditar. Entonces, el que medita se sienta recto con la expresión de la silla, y se mantiene así, se respira, ya saben ustedes, profundamente, se retiene el aire, lo que pueda, y luego se suelta despacio, se siente como se relaga al soltar el aire, despacio, se vacía completamente de aire los pulmones, y vuelven a respirar cuando el cuerpo despide oxígeno, oxígeno, y así lo hace en profundo. Y si se queda ahí, lo que aguante, y luego lo va suavemente. Esto, esta forma de respirar, se llama prana, ya, es el arte de saber respirar. Así pueden subir ustedes un cerro en mi nada, caminando, sin perder el ritmo de aire. Y llegan hasta la punta, sin cansarse, ¿Por qué se está metiendo oxígeno en su cerebro? Eso es la energía. Pero no solamente la energía. Cuando se tienen un elquilo y saben canalizarlas, y a todas las partes del cuerpo, y en cada respiración, el tomar aire se llama exhalación, inhalación, inhalación, y el escuchar el aire se llama exhalación. Inhalas, reclimes el aire, y al ir a soltarlo, pones atención en las primeras partes de tu cuerpo, los dedos de tus pies, las palmas de tus pies, los tobillos, alcanzas hasta las pantorrillas, que se relajen y vas saltando el aire, vas saltando, y aquí ellos se van quitándola, porque aunque no te das cuenta, tus pies están así, pero con este ejercicio, tus pies se van así, se van soltando, y así es parte por parte del cuerpo, esas partes al sentir la fuerza, de la energía que sale de tu mente, al fijarte en ellos, hace que se muevan por dentro. Así se llega parte por parte hasta la cabeza, y luego regreses, y los que están afirmando alguna cosa, al terminar de esto, se sienten muy bien, los que estaban cansados, se sienten bienvenidos y fuertes, esto sana, y al mismo tiempo, como están metiendo oxígeno directamente al cerebro, cuando hay falta de oxígeno en el cerebro, la gente le da sueño, y empieza a dormir, pero cuando están metiendo aire, está oxigenado su cerebro, y no hay sueño, entonces se mantienen firmes, conscientes, y así cuidan de que su cuerpo no se afectara. Y por ahora no les voy a decir, en qué momento el cuerpo va cambiando de posturas, pero la persona sigue estando inconsciente, no está dormida, hoy no les voy a decir, porque todos se van a agarrar ahí, y decir que fue por esto. No, no, eso ya lo verán más adelante. Y nada los extrae de los gritos de esos niños, ni el avión que pasó, porque ustedes están sentados allí, en lo que están mirando sus ojos. ¡Oscuridad! Pero es cierto que en esa oscuridad se alcanza a perseguir un remolinito, a veces gris, que destaca delante negro, y gira y pones a ir con atención a ver hasta dónde dura, en qué se convierte, o en qué se transforma, y es todo lo que hace que te salgas de los dos de afuera. Y en muchas ocasiones pones tanta atención ahí, que de repente estás en el otro lado de eso que forma ese torbellinito, y te encuentras en un campo, por ejemplo. Y puedes verla como si tuvieras los ojos abiertos, puedes ver el pasto, los árboles, el firmamento. A veces empiezan viendo solamente colores vivos, verde, color de rosa, amarillo, pero ya están viendo algo, teniendo las ojos cerradas. Más adelante, después de entrar con facilidad y ver que están en un rancho, en un pueblo, en una ciudad, o como dije, en un monte, en un cana, tiempo después van a empezar a escuchar voces. Y no es que tengan esquizofrenme. Porque esas voces son enseñanzas, te van a dar enseñanzas. pero, díganme de los meditadores, de todas las viernes que vienen aquí, ¿quién ha visto todo lo que estoy diciendo en su meditación? ¿O escucharon voces? ¿Quién? ¿Qué ha mirado sentido escucharon voces? ¡Suscríbete! 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 Bien, pero eso es, pues, estar atentos, no dormirse, es que no saben meditar. Y otros están aguantando, a ver, a qué hora se les dice que ya van a los ojos. No están dormidos, no están concentrados. Y están gastando ya muchos meses de supuestos intentos de meditación, pero ese no es nada. Los que cantan también tienen que estar entre estrofa y estrofa, que es donde hay un espacio pequeño para respirar. Entonces, ahí se toma todo el aire para decir las notas del canto con fuerza, impostando la voz. Y esto da un tiempo y energía al cantante. Pero los que cantan solo con la garganta, pues, se lastiman la garganta, se les irrita, se les inflama y se van canzando pronto. No saben las técnicas del canto. Y esto que hacemos acá, los sentimientos de meditación, es nuestro propósito de que se vaya estimulando todo el ser en realidad. Y entre ellos estimulando, pues, lo que viene siendo el receptor y, ¿cómo se llama el enviador? Esa es la glándula pineal y la glándula pituitaria. Con la glándula pineal, se escuchan esas voces de otros seres. Y no los vas a escuchar con los oídos físicos. Es con la glándula pineal. Y para que otros seres, los humanos todavía, también, pero otros seres, te escucharías, y ya tienes la fuerza ahí. Desarrollar la glándula pituitaria es el emisor. Es con el que envías tus palabras en forma de pensamiento claras y fuertes. Y aquel es capaz de eso. La glándula pineal. Es así como Siddhartha Gautama adquirió unos conocimientos que son la doctrina de los budistas. Esa doctrina tiene mucho más tiempo que la del Nazarene. Y sus enseñanzas de él permanecen intactas hasta hoy. En cambio, en las enseñanzas del Nazarene, como dije al principio, ya nadie las conoce. Entonces, debería poner énfasis en lograr la obedección. Se van a sentir mejor. Se van a sentir más fuertes y de más bueno en el mundo. Bueno, voy a poner primero a alguien que me esté grabando el video para enseñarles a los otros mismos, para que vean qué clase de meditador son. Y también vamos a designar a alguien para que los que estén cabeceando, despertarnos y apartarnos, sacarnos de la meditación. Todos los que empiecen a colgar el pico, se van a cantar. Les digo para que no se vayan a sentir. Eso lo pueden evitar a ustedes empezando a hacerlo como debe de ser. No quiere decir esto que ya no van a volver a meditar, no. En esta meditación, el que esté cabeceando, lo sacan. En la siguiente día de meditación, tiene que ponerse las piedras. Si no, ya saben que lo van a volver a sacar. A lo mejor si ya se ha cansado, voy a empezar a hacer para que lo sacan. Bien, por ahí. Y tenemos esa lucha que han empezado a hacer. Que está funcionando. Parece agotador, pero ustedes no saben lo que nosotros hacemos que es que es que no hay agotadores. Y hoy tenemos la trama de la cobija. El cerebro. Y es agotador. Lo que ustedes hacen, pues prácticamente no es nada, porque ustedes lo hacen con las manos. No gozan para ello en la mente. Se les puede hacer monótono, tedioso, rutina. Se solo cuiden eso de no caer en rutina. Lo que hacen con el licencia y la mirra, no solamente les ayuda a, pues ahora sí que en este combate, sino también para que ustedes se vayan a liberar, pues ustedes lo están haciendo y les aprovecho también a ustedes. Pero, repito, no caigan en la rutina nosotros, hace menos que yo no hemos caído en la rutina. Y también quiero que pongan atención. Lo mismo voy a decir a los hermanos del grupo de Tepalcatepec. Porque ya se tienen el cuidado, no sé, aquí. De cada día. Y todos, después de haber hecho los 49 patas de noviembre, y le dicen en su familia y le envían a las redes. Y luego, piden la palabra a Dios. Y lo comparten en el grupo de WhatsApp. Porque ya ven que es por hogares para cada persona. Entonces dicen, ya concluí mi jornada de los 7 por 7. Padre nuestro es 49, y las redes y muestran fotos de que ya es mi, la madre y el inciencio. Todos toman fotos. Y entonces dicen, y la palabra que me dio, vamos a decir un ejemplo. Aquí está la primera de Samuel. Y la palabra que me dio es, primero de Samuel, del 20 a la 25. Pero, yo no sé si estoy haciendo así también, en el grupo de WhatsApp. Es que eso lo tienen que hacer. Para que vean que sí están haciendo lo que me siento. Ahí están las fotos. Y que sí están haciendo los 49 patas de noviembre, las redes. Y que sí pidieron la palabra a Dios. Y se muestran las citas. Eso tienen que estar haciendo, si no, no hay pruebas. Pero, allá en Tepalcatepec sí se está haciendo así. Pero, también, voy a tener que hacerse saber, por si no lo estuvieran haciendo, porque yo no he escuchado un comentario al respecto. Y, como que pienso yo, a lo mejor nada más, piden la palabra, le hablen, le hablen. Y ve el primer de Samuel, del versículo 20 a 25. Pero, lo leyeron, eso es lo que no lo sabemos. Y, cuando lo leyeron, pusieron atención a ver qué es lo que les está diciendo Dios. Eso tampoco lo sabemos. Y, si entendieron lo que Dios les está diciendo cada día. Si están viviendo de acuerdo con lo que Dios les está enseñando ahí. Si lo están haciendo, o solamente leyeron. O, nada más, ven, así se mejoren. Eso no se está cuidando. Y eso lo vamos a cuidar. Para que eso también tenga efecto en ustedes, cuerpo, espíritu, mente, mentalidad. Y, como ven, renovar la iglesia católica, repito, porque católica quiere decir universal. Y, quizás, no sé si alguna vez lo he comentado, pero creo que sí, como más de mil. Que, si es la misma doctrina, muchos, la mayoría, de todos los habitantes de los demás mundos, algunos tienen apariencias semi-humanas, en algunos lugares están casi humanos, pero la gran mayoría, solo si ustedes han visto en los videos, que no parecen humanas, pero igual, las fueron creadas, y deben de tener las mismas enseñanzas de Dios, y vivir conforme a ellas. Y yo sí les puedo decir, porque yo sí les puedo decir, que no lo están haciendo así, tampoco. Y, entonces, esta doctrina de Dios, que se perdió hace dos mil años, se les está llevando a todos ustedes, los aquí presentes, y al resto, a través de las redes sociales. Pero también estamos llevando la misma doctrina a todos esos seres humanoides, no humanoides, de todos los mundos, de todas las dimensiones. No se imaginen que tenemos también un día para cada día, los lunes o los sábados, para algún punto. No, 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 no es así, ni tampoco hay necesidad de hacer. No es necesario. Todo lo que hago aquí, vea, para que ustedes me escuchen bien, necesito este amplificador de sonido. Para que todos allá me escuchen, no, pues, y me escuchan perfectamente. Me escuchan todos. Me escuchan los que son creación de Dios. Y me escuchan aquellos que son creaciones de Dios Que se rebelaron contra Dios Y ahora se les califica como demonios Y me escuchan aquellos que fueron creados Los primeros por los bella Y los demás por otros demonios Sobre los ángeles caídos Se le llama así a todos aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios Pero en realidad todos los que se rebelaron así más tarde O en el momento Pues se llaman ángeles caídos Pero los que todos hacen alusión como los ángeles caídos Son aquellos de aquel combate celestial De aquellos ángeles de los más altos rangos Es decir, muy poderosos Que formaban los ejércitos de los bella Esos es a los que se refieren todas las citas Cuando se llaman ángeles caídos Seres temibles Una vez pasados al lado del mar Son temibles Y por su mismo poderío Creadores de demonios Y no eran tres Eran cuarenta y ocho billones Claro, para hacer ese dominio Nadie sabe cuánto es un millón Solo saben contar hasta diez Un millón Un millón Pues creo que todos saben cuánto es un millón Pero un millón Son un millón de millones Así que Imagínense La Tierra solamente es alrededor de siete mil Humanos Siete mil millones Y se ven muchísimos Sobre todo al lado de la cara Pero imagínense cuarenta y ocho billones Bueno Lo que iba es Que esta enseñanza La escuchan Todos al mismo tiempo Los que son creación de Dios Los que tienen sometidos Obligados a ser el mal Y los que se decidieron a ser el mal Por su cuenta Revelándose contra Dios Y los que no fueron creación de Dios También ellos escuchan Así que No es necesario Ir a otros mundos a predicar Desde aquí Están escuchando Más nada de ustedes Que estén poniendo en práctica Lo que aquí se ha ido enseñando Hace tantos años Eso sería que A ver igual Vuelvo a citar Y el papel Vuelvo a citar Sobre los famosos Ananáquicos Que traían Otros locos a todos En el trigo de la nariz ¿Por qué? Porque aquí Viene una nave De los Ananáquicos Todos Se vuelven locos Leyendo a los Ananáquicos En el Facebook Pero nunca han visto Un Ananáquicos De verdad Ni han hablado Con ellos Aquí vinieron dos En el Ananáquicos En el Ananáquicos Invisibles Invisibles Tienen Dispositivos para ser Invisibles Con todo y nada Pero aún así Nosotros los vimos Y cuando los vimos Todavía no Todavía no llegaban Estaban viniendo Y nosotros también Estábamos viniendo Ya Como aquí Dando vuelta En la borrajera Para venir para acá Y bueno Los interceptamos Acabamos de platicar Con ellos Cuando nos pasan ahí Y les dije A ver Hagan mis hijos Si la nave Dijeron No ¿Por qué? Porque la gente Se va a espantar Que se vayan acostumbrando Nosotros desmayarían Desmayarían ¿Cómo se dice? Desmayarían Y así Y a los Se acostumbran Dijeron Lo que pasa Es que el control De la invisibilidad Lo tiene en nuestro planeta Nuestra fe El jefe Se desencarga de eso Dije De acuerdo Pero todas las naves Tienen un dispositivo Para exhalar Una especie De humo Que va cubriendo La forma De la nave Y de esa manera Pasan de ser Salidos Entre las nubes Así que Activa el dispositivo Y esa Ese nube Que sale de ella En forma De nube Pero son felicitas Que cubra Todos los contornos De la nave Y así se puede ver Dijo Pero va a tardar Dos horas No importa Activa Y luego Se hace Creo que Más tienen Esa fotografía Creo que Varios Y empezamos A conversar Con ellos Siempre Conversamos Ahora ya Ya no Por lo que Les dije Tenemos Tanto Trabajo Y andamos Astrándola Incluso Fue Una de las Causas De la Que me Pasó Y Y dijeron Que pues Ellos venían Que venían Ya Estaban Viniendo Pero venían Para Escuchar A ver Que De lo que Yo aquí Comparto Con ustedes Les podría Servir A ellos Desde Entonces Yo creo que Están listos Para ser Pastores No No Vamos a aprender Nada Eso Solo Queremos Aprender Alguna Cosa Que nos Pueda Servir A nosotros Como Para Dijeron Que Nos Estamos Extinguiendo Y Ya Quedamos Pocos Porque Nos Nos Vimos Estres Y El Resto De todos Los que Había Y que ya Vaya Donde Están Pues Aquí Están En Nuestro Planeta Pero Ya No Pueden Reencar Nada Porque Ya No Están Haciendo Nadie Y Y Eso Querían Venir A A A Ver Si Están A Cosas Las Que Les Podría Ayudar Pero Aun Así La Maldad Todavía Estaba En Ellos Conversando Conversando Les Preguntamos ¿Cuántas veces Han venido A la Tierra? Muchas Desde Hace Muchos Años Y Venía También A ver Que Escuchaba Que Les Exhibieran No Entonces En otros Tiempos No Teníamos Ese Problema Infertilidad Celestilidad Veníamos A Llevar Material Para Nuestro Mundo ¿Como Que Tipo De Material Oro Veníamos A Llevar Oro Oro Si No Me Estaba Diciendo Que Esos Son Los Famosos Ananaki Dijo Pues Nosotros Nosotros Y Pues Venimos Para Recuperar Lo que es Nuestro Y Que Es Nuestro Que Lo que es Ustedes Pues La Tierra Y Ustedes Tienen Las Escrituras Donde Dicen Que Le Compraron La Tierra Al Gobierno No 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 Comamos Nada De eso Entonces ¿Por qué Dicen Que La Tierra Es Ustedes Pues Porque Nosotros La Tomamos Y ¿Por qué La Tomamos Así? Pues Porque Nos Gostó Y Porque Podíamos Le Entonces Así Se Va Allá Mi espacio Entonces ¿Qué Te Parece Si Yo Quedo Con Dependente De Ustedes Porque Me Gusta Y Porque Puedo No Pues No Déjenos Decir Que Así Es Bien Pero Ya Estás Aquí Vamos A ver Algunas Cosillas Que A No Me Con O No No Me Preciosamente Porque Estaban Diciendo Que Eran Estéreles Ya Y Estaban A Tengien Acá Le Llamaban Dios Y Acá En Las Rechosas Tambillas Sumerias Dice Que Ustedes Crearon A La Humanidad Que Ustedes Crearon A Los Humanos Dijo Pues Nosotros No Somos Creadores De Nada Míranos Nos Estaban A Moriendo Pues Dice Ahí Que Ustedes Crearon A Los Primeros Humanos Para Utilizarlos Como Esclavos Trabajadores De Las Minas Que Estrellan El Oro Dijo Bueno Si Usábamos Esclavos Humanos Pero No Los Creábamos Nosotros Íbamos Acá A Centroamérica Y Capturábamos Hombres De Allá Y Los Traíamos Con Esclavos Acá Bien Dice Ahí También Que Hace 444 Mil Años Que Ustedes Llegaron A La Tierra Y Desde Todos Estuvieron Ahí Como Amos Como Dios Tampoco Coesía Cuánto Hace Entonces Que Estuvieron Aquí Como Señores De La Tierra Hace 20 Mil A 20 Mil A 444 Mil Apenas 20 Mil Y Hace 5 Mil Que Nos Expulsaron De La Tierra Son Las Dos 15 Mil Y ¿Quién Nos Expulsó? Dijo Siervo Poderoso De Dios ¿Y Cómo Se Llamas Siervo? Se Llamas Hasta Shalala Al Que Aquí La Tierra Conoce Como San Miguel Acá Él Nos Expulsó Pero Ya Volvemos A Recuperar A Nuestra A 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 Vamos A Continuar Con Todo Esto Dice Que El Papá O Jefe De Usted Se Llamaba Ana No 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 Y Dice Que Que N Y hay una consorte, nacieron dos hijos, que uno se llama Enri, que no es Mala, el que causó su ilumbre universal, y que el otro es, el otro hijo se llama Enki, dijo tampoco es cierto. Que hay una hembra con la que procreaban que se llama Inana, y que de Enki, y creo que esa Inana, nació un Marduk, y otros descendientes dijo tampoco, tampoco porque Enri no existió. Enki tampoco existió nunca, Inana tampoco existió nunca, y que ustedes vienen del planeta a vivir, aunque en las tablas dicen que ese es el planeta Tutu, no tampoco, vendemos otro planeta. Dije, bien, entonces dime, ¿quién escribió todo lo que buscaba en las tablas de sus medias? Pues nosotros. Entonces escribieron puras mentiras. sí. Ahí dice que el oro lo querían para llevárselo murido a su planeta para cubrir el hueco de la capa de ozono que estaba dañando a los seres habitantes de ella porque se rompió también. Dijo, no, 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 no lo queremos para eso, no tenemos problemas con la capa de ozono, es para nuestra tecnología, porque el campo utilizado en la tecnología es muy noble y es muy fiel, tiene gran fidelidad, pues, para eso nos ocupamos. Bueno, pero por el polo para la capa de ozono también las escribieron ustedes, sí. Entonces dime, ¿para qué fueron tantas mentiras escritas en las tablas sumerias? Dijo, fue para engañar a los humanos y apartarlos de Dios. Al hacerles creer que Dios no los creó, que fuimos nosotros, entonces a nosotros nos reconocerían como dioses, sus dioses, sus creadores. ¿Pero a ustedes quién los creó entonces? Pues, ¿Dios? El mismo Dios es tuyo. Bien. Volvamos a lo de que van a regresar. Había un hombre, creo que argentino, paradichí, que solía hacer profecías, pero como que caía en tránsito. Y todo lo que predijo se cumplió, incluso se dejó las horas gemelas, las dos calles. Y entre todas las cosas que dijo que sucederían, habló de los terremotos y de los volcanes y de las erupciones y de todo lo que hay. Y todo ha sucedido, y entre tantas cosas dijo que los Ananaki regresarían otra vez para reinar sobre la Tierra. ¿Y cómo piensan hacerlo? Entonces, creo que también ahí acertó porque hace poco de este evento aquí, del regreso, bueno, me dijeron así, regresaremos, venimos, de hecho ya venimos, para reconquistar lo que es nuestro, la Tierra. Hoy, y contendió, venimos, los papás. En la dirección, venimos a la iglesia. es una especie de virus que ningún científico conoce va a infectar a todos los humanos de la Tierra hasta los médicos los infectólogos, todos y no hay en la Tierra un medicamento que atenue las dolencias el sufrimiento que causa estas cosas en su cuerpo no va a haber nadie que les pueda ayudar con nada y entonces es la estrategia entonces nos van a ver bajar de arriba porque de repente al cruzar las noces ya se hacen mirar y van bajando y ya están frente a ellos primero están bajando de arriba segundo lo que habrían echado a los humanos solo se darían a su mano y los jalarían los sacarían del cuerpo de los humanos con lo cual inmediatamente la persona recobra la salud y como verás para la creencia y la mentalidad de los enfoques humanos esto solamente lo puede hacer un Dios de sanarnos así con solos de la hermana entonces automáticamente nos van a ver como sus salvadores nos van a ver como Dios y nos van a dar y van a decir que ustedes conocen en YouTube a un investigador cuya página se llama el nivel 35 35 él es David pues él está bien convencido de que en aquí fue el creador de los humanos y que en él fue el terrible que existía sacrificios de animales como él el que creó el diluvio universal el que se hacía todos los humanos y en aquí bueno él está convencido de que ellos sólo de ser nuestros creadores han sido enredados y él no era fácil de enredar él era muy inteligente pero lo peligroso es que ya la gente lo conoce por un investigador serio en veras y estas palabras en oídos de los que no conocen sí los van a hacer dudar o como hicieron creer que los humanos eran primero monos y que luego ya fueron tomando esta forma ya vean la mayoría incluso las opciones están creídos en esta teoría pues iban a su soledad entonces le dije bien aquí no hay de otras de nada les sirve regresar a la tierra y hacerles creer que son Dios para apartarnos de Dios a todos que lo sigan y que lo sigan a ustedes si se están muriendo si se están extinguiendo no van a ser para nada van a ser burro al final los que serían Dios y si entre ustedes porque acá no tienen se creer que los alienígenas tienen todos los conocimientos y aquí estamos viendo que ustedes no encuentran la cura para la infertilidad para ustedes no hay solo una solución solo una y hacer una contabilidad de todo lo que han se puede decir hecho en contra de Dios cosas de Dios no digo que lo han ofendido porque Dios nos ofende el nuestro humano que guarda los sentimientos o que se ofende con cualquier cosa solamente si se consideran bien bien porque es la última y la única oportunidad de que dejen de morirse y vuelvan a ser férfices y pues ese es Dios el que les puede ayudar pero necesitan regresar con él y me estén pensando que van a decir que si regresan con él mientras les vuelve la fertilidad de Dios no se engañan si son sinceros definitivos entonces Dios les va a recibir y les va a volver la fertilidad y ellos que no han podido reencarnar pero van a poder reencarnar el feste pero necesitan decidirse no hay Dios no les queda dijeron pues si es más liable eso tiene más compañeros compañeros que estén en sus manos más acá con esas bodas porque las voy a destruir y no les vaya a caer en la cara y destruir en sus bodas y ¿cómo digo que sí? ¿cómo digo que sí? déjenme decirles que aquí entre los que estamos hay varias personas que cuando aquel auge de enanas todos los días en la tierra cuando al tema de los alienígenas a varios de ustedes se los llevaban los gobiernos van a caer y en el de implantes nosotros se los quitamos pero también les borraron los recuerdos por eso nadie recuerda y otra persona cercana a mí se me llevaba cada vez a su planeta para extraer energía a su pueblo porque tiene mucho y la volvía a traer hasta que los descubrimos porque lo miramos por la ventana y bueno ahí termino con ellos claro también tuvieron que regresar con Dios porque eran creados por Dios en consecuencia ustedes tendrían que vivir una experiencia de estas para que vean que no es posible decir que no es del otro mundo pero es del otro mundo porque es del otro mundo ¿verdad? para que los lleven y los vuelvan a regresar pero casi nadie y los que fueron subidos no recuerdan pues fuimos allá a su planeta porque recuerden que tenían bodegas de esas bodas una bodega entonces fuimos a destruir eso lo destruimos y ciertamente no era ni nudo ni nido es otro nombre solo decir que es otra dimensión y ¿qué más hicimos? pues que llegando allá a la planta habíamos muchos humanos que serían esclavos a esto y preguntamos ¿por qué hay humanos aquí? y dijeron pues todos que nos traían la tierra cuando cuando eran los señores allá y es que ya no nos regresaron los dejamos aquí para que nos sirvan y ya aquí pues nacieron sus hijos y ya ya nacieron aquí bien ya están habituados pues a entonces ustedes van a dejar la meta porque van a regresar con Dios y el planeta va a quedar en manos de uno de ellos es decir de todos los humanos que había ahí pero dejamos a uno como dirigente de todos Harper se llama este hombre le dijimos de qué manera iba a dirigir no como la tierra y dijo Dios que les iba a mandar a los hijos de él para que los vayan adotrinando de la doctrina de Dios y les le dijimos que regresaríamos y algo no iba bien con ellos porque luego tienen el poder de empezar a abusar a tratar mal a las más y bueno pues si acaso se parla de Chile no se equivocó y esta era la segunda regresada de los anamáquil pues ya desmayó apenas venían y apenas ya no llegaron porque porque ya regresaron con Dios van a volver a ser siervos de Dios y se les lleva un rato ya saben ustedes a echarles Tehuacán con Chilli y Ligiri no no es cierto los llevan a las carreras las cosas un tiempo hasta que totalmente reflexionan luego los pasan a otro departamento en donde los purifican y les van borrando de la memoria todos los males que hicieron lo que hacían y así no tendrán la tentación de volver a intentar lo mismo y serán entonces siervos de Dios en toda la palabra no diríamos que ese fue el final de los andanaki no porque se puede decir que se le empieza apenas ya de todos pero como siervos de Dios la verdad que se está muy emocionado con Enki quizá no se dé cuenta pero se está amatizando con Enki si llega a oír esto te estoy diciendo pues se va a cerrar yo pienso no va a querer reconocer que no es verdad ¿por qué? porque también tiene grabadas psicofonías ¿qué es eso? y ponen aparatos y hablan y alguna entidad logra hacer escuchar su voz difícil de entender en los aparatos que están grabando y en una de esas que preguntó ¿quién eres? ¿eres de este mundo del otro? ¿me quieres dejar el dinero que el patólogo va por ahí? ¿me quieres dejar el dinero déjame en el banco toma el número de cuenta ya no quieres escalar y y contestó la voz Enki en mi casa pero es que repito todos todos esos escudos de allá están escuchando todo lo que él ama y ven que se está transformando por Enki y cualquiera de ellos viene y le dice soy Enki ¿qué es lo que hizo la dichosa Santa Muerte cuando fue destruida porque fue destruida matada matada en espíritu y en cuerpo no quedó nada pues que otros demonios ya estaba de faltante la dichosa Santa Muerte y sus ejércitos porque tenía ejércitos cuando alguien llamaba a la Santa Muerte aparece cualquier otro demonio diciendo que era la Santa Muerte se sigue en las pasadas la Santa Muerte ¿qué pasó con Alanis después de que pues también lo destruimos junto con su guardia del universo era demonios que tenía bien dominada y bien elevada a Santa Muerte cuando Alanis y los suyos fueron destruidos vi otro demonio a hablar de la Santa Muerte diciendo que era Alanis que había rezo porque se había ausentado y le dio instrucciones y Santa Muerte bien creía y yo lo supe porque en una publicación de esto que estoy diciendo alguien en los comentarios me dijo pero como eso no puede ser apenas la semana pasada yo vi el cautero y estaba hablando con Alanis dije a ver voy a ver a Alanis y por supuesto el auto demonio que se estaba haciendo pasar por Alanis aprovechando que este no existía ya lo destruimos y yo me hice pasar por Alanis fui otra vez con Santa la Utero le hablé y le dije que soy Alanis y me decidió como siempre le fui Alanis le di instrucciones de lo que hay que hacer y decir claro que ya sabes que siempre estoy para y le dije ¿por qué eres tan tonta? ¿por qué te dejes llevar al que sea sin siquiera los ves? Alanis no existe fue destruido era un demonio que se se ha pasado por Alanis y lo que vino a decir que era Alanis que había regresado también era un demonio y tú le creíste cuando le dijeron a Alanis ya destruimos y yo y te dije que soy Alanis y me creíste ¿por qué eres tan tonta? vas a seguir creyendo todo lo que ven y te dejes y te utilices y se burla de ti como te tiene enferma para que se dejes de sus hermanos como te tiene enferma ay no puede ser pues sí puede ser ay Dios mío entonces el cambio representando como un arancel de un demonio si el que siguió también no ya no lo va a hacer hasta nadie entonces esto sucede lo mismo le pasa a dar 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 entonces con seguridad un demonio llegó y le dijo soy ¿en qué? vean esto es le estoy diciendo a los medicadores que desarrollan sus lanas que no van a psicofonías porque van a empezar a escuchar voces como dijo ella y les pueden decir soy fulano soy esa juda estadero donde estabas hace tiempo que no te veo y ustedes van a caer de rodillas ante judas también y ni siquiera saben quién es si si una noche estando yo dormida de repente abro los ojos así como después se despierte así como de rápido y vi que al lado de donde estaba Miguel Alejandro mi hijo dormida estaba de igual a él y yo me impresioné mucho porque wow mi hijo y yo me 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 impresioné mucho y fue una impresión muy grande porque solo lo vi instantáneamente y se me desapareció incluso ya no me podía dormir porque fue mucha mi impresión verdad y ya a los como a los tres meses estaba en la misma posición yo dormida y estaba así con un niño y este y vuelvo así a abrir los ojos en el año como las tres de la mañana y veo ser así hasta como orejas como 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 por nosotros muy redondos muy grandes y el otro tenía como amarillo y así como telepáticamente me dice yo soy el que la otra vez me hizo pasar por tu hijo y así y así fue una impresión grandísima la otra vez Dios mío me pasó cuando me doy mucha pues de repente me impresiona no puedo te quedarse el show un rato y y pero o sea como sigue hablando conmigo y me dice yo estoy tanto confiéndote como confiéndolo a a a mi niño y ella llamaba desde entonces habido muchas muchas situaciones en la casa de Miguel Alejandro hasta que se me ha llegado a parar en la cama y yo y me ya pues se sienta en la cama y yo no sé qué cosa como como hacer para hacer algo para tener situaciones cuarentena en el de y si si me 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 impresiona de que de repente me llega a la mente como oficialmente dice aquí estoy como no me le hubiera dicho que llegara en el muro y vete o sea pues él solamente está diciendo sus casos pero cuantos casos de ellos hay algunos entre ustedes otros que no conocen pero afortunadamente ya no es todos los días y en la mayor parte de los hogares de la tierra como era cuando el tema de los alienígenes sucedía todos los días y en todas las casas en las casas por eso hubo que hablar sobre eso aunque no les correspondía y estaban preparados para ello pero había que decir eso eso pues no creo que haya hecho algo al respecto para quitar eso cuando eso No se pase, no vaya rápido a preparar el carbón para hacerle el incienso y la mierda porque ellos nos dijeron, mientras preparan todo eso, nos vamos. Y ya cuando hacen su humo, ya no estamos. Cuando ya pasa el humo, regresamos. ¿Cómo evitar eso entonces? Entonces, pues lo primero que se hace es cuando se está preparando el incienso con la mierda en el ejercicio. Ahí se está enfocando al Espíritu Santo, Jesucristo, pidiéndonos que encadenen a los que están aquí. E incluso a los que han estado viniendo, que los capturen, para que no se me vayan mientras acabo de terminar todo. Y ya cuando empiecen a hacer el humo de oro, pues ahí están. Y son destruidos y no se les mandan. Tienen que aprender eso. Y en algunos cuerpos, algunas personas que padecen algunas enfermedades terribles, pues entramos a ver que le está causando eso y no hay nada. Entramos una vez, después de nuevo, y luego de nuevo, y luego de nuevo, y pues no hay nada. Hasta que nunca los agarramos los prevenidos. Antes de que se fueran, ustedes no habrán todavía sin reportarles, pero eso hacen, eso usan. Y cuando ven que vamos a entrar en el examen, y no encontramos a nadie. Pero les caí en su susto antes de que se metieran al túnel. Esto es peligro porque ellos nos lo dijeron. Entonces, ahí se termina la historia. Por eso cuando se empieza a preparar al inicio, cuando se van al alzacito y llegan a las primeras naciones, a las primeras naciones, primero me lo piden, pues una protección para ustedes a Dios, que los jura con una sfera transparente de su supo y poder, que ningún de los juzgos traspase esa esfera, y que captúen, que encadenen y que congelen a todos esos juzgos que estén ahí en la casa y los que aman en él, mientras ustedes tendrán de preparar todo lo que van a hacer de uno, y entonces no se les van a lo destruir. Yo pienso que esto no lo había dicho antes de ver. Bueno, y chamba, pero es que, pues, por lo que dijo ella, así también cuando alguno de ustedes comenta una experiencia, sirve para que todos aprendan también. Bien, entonces, hace rato que termino mi turno, vamos a hacerlo todo en orden, como debe de ser. Hacemos la oración, hacemos el incienso, la mirra, luego, después de todo eso, enviamos redes para que capturen lo que se funde por ahí, lo que se haya ido. Las redes pueden ver a lo que sea necesario, y ustedes dicen que vayan hasta la subdimensión, subdimensión o la dimensión donde habitan esos seres oscuros que estaban en tu casa, o dañan, hasta allá van, y las capturas no las que se han ido. Ellas van por ellos, y los destruyen para eso se usan las redes. Las redes son seres vivos, son siervos de nuestro Dios. Las casas son seres vivos, son siervos de nuestro Dios, se puede compensar por ellos. y al pedir la palabra, léanla, pongan mucha atención a lo que Dios les está diciendo, y de acuerdo a lo que le vayan entendiendo, y traten de vivir como les está instruyendo, lo que tengan que hacer, también se lo señalan, háganlo. Aquí hay muchas palabras que se notan las claras calencias de desvalor. Entonces, si se encuentran por ahí donde digan, toma una soga y cuérete, cuérete por el cuello, no, no, aviso. Pero háganlo así y fórmula, y su crecimiento más rápido, y su liberación más rápido. Y sería bueno que no nada más compartan con el grupo Y la palabra fue tal cita de tal libro De capítulo de Fulano a capítulo de Fulano Al versículo de Fulano No, no, leenlo Aprendan, entiendan lo que les están diciendo Y anteriormente, no sé si todavía hay allá para Jatepec Tenían el hábito de Lo que les contestó en tal cita Lo anotaban en un cuaderno Hasta con la fecha del día Y lo que les dijo Y una vez que lees varias de estas citas que escribiste en tu cuaderno Y las repasas luego todas Verás que es toda una conversación Entre Dios y tú En los sacramentos Ya les dije cómo se hace Es Dios vivo, vaya Y una vez que ha entrado en el cuerpo de ustedes A través del Del pan del cielo Díganle sus necesidades ¿Por qué no también hablarle de esos seres? Aquí en el sábado Siento lo feo ¿Qué es? Es 144 Versículo 7 Ahí dice Líbranos de los alienígenas Entonces Yo no sé por qué se espantaron Si aquí lo decía Pidan la ayuda para ustedes Para sus hijos Para su esposo Para su esposa Para su trabajo Para Tardar a la luz Otro problema Y sobre todo Y sobre todo Para tener esa fuerza espiritual Para que Dios Puede manifestarse A través de ustedes En palabras En sentimientos En concluir Hace rato En perdones En caridad En tolerancia En paciencia En la primera En la primera Sea de un bien Que les es un mal El no guardar Sentimientos Contra nadie Porque Dios No guarda Sentimientos Contra nadie Y ustedes Deben ser igual Y Y en toda una forma Nosotros Acostumbrábamos Ir escribiendo Lo que veíamos En meditación Y Les compartiría Todo lo que Lo que a mí me enseñaron A través de la meditación Porque nosotros Sí meditábamos En forma Cuando éramos Un grupo Y todavía Teníamos La Congregación Meditábamos En forma En serie Y había Claros Y grandes Y Continuamos Resultados Entonces Háganlo También Cuando Dicen Vamos a Meditar Vamos a Meditar No vamos A dormir Ahí Estar Respirando Como les enseñé Evita que Les entre El sueño Y el cansancio Y se mantienen Firmes Vamos Vamos a Corregir Todo eso En todas Paras Bien Cuiden De no Caer en la Latina Con Esto De De pedir La palabra Y De Los Cuarenta Nuevas Nuestros Díganse Los Dios Así Vivamente No Lo Repitan Solo Se lo Saben De memoria Porque Se dice No Díganme A Él Díganme 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 Igual Díganme Allá En la Eucaristía Y Les vuelvo A recordar En realidad Todos Todos En excepción Me refiero A todos Las personas Del mundo Al ratero Y al ladrón Y al robador Y A todos A los honrados Y a los no muy honrados Y todos Deben de recibir El pan del cielo Todos Los Díganme Todos Los Díganme Por el Esteban Que hay En nuestro Occidente Y Respecto A las Horas Laboradas Y Demasi Haceres Se Hacen 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 Y Todos Los Díganme Por El pan del cielo Pero En los primeros días Hacen De tres A cuatro Vezes Por Semana Hoy Ya lo van Entonces Van bien Van Luchas Solamente Perfecciones Hagan Como 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 Dije Todo Y Va a Haber Mayores Resultados Bien ¿Alguien Tiene Alguna Pregunta? Sí Sí Cuando yo Empecé a ver Los padres Mestros Así como Con Mestros Había Un Confesión De y 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 Padre Nuestro, Gran Chavé, soy el que soy, que está en su Reino Celestial. Ayúdenos pues, Señor, a santificar su nombre a cada momento, a cada instante de nuestra vida. Venga a reinar en nuestros corazones, venga a reinar en nuestra vida, en nuestra familia. Venga a reinar, Señor, en toda su creación, como se hace allá en su Reino Celestial. Y este pan, Señor, que con amor ha compartido con nosotros, dénoslo siempre. Perdone pues, todas nuestras leyes, enséñenos y ayúdenos a perdonar de verdad a nuestros dolores. Durante cada prueba, Señor. Nunca nos deje caer en las visiones, ni las malas religiones, ni la rutina, ni la indisciplina. Más bien, con el poder de su Espíritu Santo, unifiquenos como uno solo con usted de forma indivisible. Fortalezcanos pues en la mente, cuerpo y espíritu, líbrenos y protégenos de todo mal. Se lo pedimos en el nombre de nuestro hermano mayor, Jesús Cristo, que se sede. Santa María, Madre de Dios, Hijo y Madrecita nuestra, ruega, Señor, por nosotros, sus hijos, ahora, en este momento. A cada momento de nuestra vida futura, pero sobre todo, a la hora de nuestra muerte física, que se sede. Gloria a usted, Dios Padre, gran abenso y adhesión. Gloria a usted, Dios Hijo y Jesús Cristo, y gloria a usted, Dios Espíritu Santo, Señor Dios, que así como fue desde un principio, que así se vuelva a ser desde ahora y para siempre, y por toda la eternidad, de generación en generación, que así sea. Dulce Madrecita, nunca se vaya a la cara de nosotros, ni su vista a la parte jamás de nosotros. Ahora, véngase con nosotros a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a todas partes. Venga a visitarnos a través de nuestros sueños, para que a través de ellos, nos salga de cualquier enfermedad, o nos ayude a resolver cualquier problema, como usted puede hacer. Y ya que siempre nos ha protegido, como nuestra verdadera y única Madre que es, denle su bendición y protección, y haga que nos bendiga hoy y siempre, Dios Padre, gran abenso y adhesión, Dios Hijo y Jesús Cristo, y Dios Espíritu Santo, que así sea, que así sea. Gloria a Dios.